En la Alianza Team estamos comprometidos con alimentar un mejor mañana, con cerrar ciclos, con crear modelos de negocio con economía circular. Es por eso que desde 2016 creamos Manos Verdes y hemos cerrado el ciclo del aceite de cocina usado salvando más de 3 mil millones de litros de agua y la salud de las personas. Nuestro propósito es que ni una gota de aceite contamina el agua y que a 2022 salvemos juntos 20 mil millones de litros de agua.